Estoy sentado en mi vieja cama, que rechina. Las tablas viejas crujen y la casa rechina. En mi cama están mis viejos libros que me obligan a leer una y otra vez. Mi única compañía es esa vieja ventana enorme, con vidrios amarillos. Donde puedo ver las nubes grises, listas para la tormenta. La nebrina inunda el bosque y el sol casi no lo veo. Mi madre practica pintura en la sala, en un silencio aterrador. A veces pinta aterrareando. Esos son los días en los que está contenta. La casa está en silencio y el pasillo donde está mi habitación solo se escucha el tap-tap-tap de las teclas de la vieja máquina de escribir de mi padre. Es bueno que no pare ese escritor, cuando el tap-tap para, regresa inmediatamente a mi lectura. No le gusta que no esté haciendo nada. Mi hermana peina una muñeca de trapo con un peine de madera. Todos los días hace el mismo juego. Peina sus muñecas durante varios minutos. Después la acomoda en una pequeña mesa donde juega el té con ellas. El problema no son las muñecas. El problema es que siempre hay un asiento vacío. Donde según mi hermana se siente Alicia. Nuestra hermana que falleció hace dos años. Mi hermana asegura que todos los días juega con ella. Y mis papás se ponen tristes cuando tocamos el tema. Hoy fue un día muy, muy raro. Pasó lo mismo de todos los días. Solo que hoy, al pasar por el cuarto de mi hermana, la vi. Estaba ahí, sentada. Estaba con su vestido blanco, con los muñeos del mismo color. Y su cabeza estaba deforme, igual que el día de su funeral. Solo quedó un ojo, que estaba completamente blanco. Mirando hacia la nada. Solo alzaba su brazo, de vez en cuando para fingir que tomaba el té. Era extraño verla. Yo la vi en su funeral. Y estaba seguro de que estaba muerta. Pues yo la vi morir. Un camión aplastó su cabeza. La ves she's hyped como en quien tienes. Muy bien. Y ya la vi en suena. No, nada. Y ya la vi en su funeral. Y ya la vi en sumana. Y ya la vi en sufríera. Pero he visto. Gracias por ver el video.